Existen miles de lugares impresionantes en el mundo. Sitios que te dejan con la boca abierta y hacen que toda tu piel se erice cuando sientes la grandeza que desprende. Parajes que parecen sacados del mejor cuento de fantasía. Pero y si te digo que están tan cerca de ti que casi podrías tocarlos con la palma de tu mano. En los que puedes sentir, vivir y respirar un sinfín de nuevas aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descubre Belilla. Paraíso natural. ¡Gracias!